Hola, mi nombre es Bruno Pauzo Veedo Núñez, soy el director del programa de dirección y producción de medios audiovisuales en la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Una de las cualidades que debe tener el estudiante aspirante al programa realmente es que sea un poco creativo, un poco que le gusten las artes. ¿Qué son los estudiantes de aprendizaje? Algunas materias diferenciales del programa son como coordinación de producción, que realmente el enfoque está dado dentro de la coordinación de creación de nuevos proyectos. Otras materias diferenciales están involcadas, las narrativas transmedias, que realmente es lo que el mercado industrial está creando con las nuevas plataformas que han aparecido durante el mercado. Con la ley de cine y todos los procesos del gobierno, los docentes ayudan a la formación del estudiante en presentar convocatorias a festivales o diferentes estímulos, tener financiamientos o recursos en la parte de realización y eso está enfocado a las hojas de vida. La oferta de empleo de un profesional está abierta en varios campos. Una es que puede ser realizador en un canal, en una productora, también puede realmente generar su propia empresa. Bueno, y si te gusta el cine, el arte, todo el mundo audiovisual, la música, realmente te invitamos a ser parte de esta familia cunista, que realmente este proceso va a ser maravilloso para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!